¿Qué tal camaradas? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo vídeo Chacharero Vlog. Chacharero Vlog Ok camaradas, bienvenidos a este nuevo vídeo Chacharero Vlog. El día de hoy nos encontramos aquí en el famoso Tianguis de Bomberos. Vamos a ver qué nos encontramos este día, ya saben, su día y muñeco en la saga de los Tianguis Chachareros del Estado de México. Acompáñenme, vean qué bonito fondo tengo de este lado. Disculpen que los haya dejado muy abandonados, pero la verdad hemos estado haciendo cosas, pero hoy, hoy, hoy les traigo este vídeo Chacharero para todos ustedes. Así que si quieres saber qué vamos a encontrar este día, no te despegues, porque aquí comenzamos. Chacharero Vlog Ok camaradas, pues bienvenidos a este Tianguis. El famoso Tianguis del Bombero. Ya estamos aquí entonando. Vamos a ver qué nos encontramos. En esta ocasión. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya vieron, camaradas, que seguimos buscando el cassette de Patrick Miller. Ya salieron varias personas Ya salieron varios Suscriptores diciendo que ellos lo tienen A ver que bueno Pues mochilas Es temprano ¿Qué costa tiene este amigo? No está el señor ¿Cuántos le echas? No sé la verdad Bueno, ni hablar Gracias Ahí estaba ese pared Muñoz truck Pero no Que no hay nadie Cela No te regresamos No pasa nada Mucha herramienta en estos lados Ahí está la buena estil Nuevecita, nuevecita ¿Qué costó? ¿Dónde está? Un 100 ¿Y esa de acá? Esa terminalita Un 15 Un 15 Un 15 No, pues sí Está la chuanada Ni pa'l kilo No más Si la llevas al kilo Te van a dar más de eso No más de 15 Te van a dar unos 17 pesos No más de 15 Puta, qué ofertón Es la actitud Gracias jefe Ya sabes Siempre que estás así amigo Es todo Ya lo vieron camaradas Acá Es que paso Empezando con toda la actitud Que pa'l kilo Yo compré una Les voy a dejar aquí la toma De cómo se me rompió Entonces Pues la tuve que conseguir Una eléctrica Pero sí Me costó 20 pesos nueva Y el jefe La da en 15 Pues Nos aguantamos Nos aguantamos Pero me gustó Su actitud Muy buena Muy positiva ¿De la granja joven? Sus straps ¿Cómo son tus straps? Es el juego completo Caballero 500 500 Está nuevo ¿Así se llaman? Sí Bueno es que en inglés Así se llaman straps Pero aquí nosotros Comenzamos como Slingas también O Cinturón Hinchos ¿No? Sí pero ya hablamos Más inglés que español Excuse me No pues la banda Que viene a chamber Aquí Con la mejor actitud Me agrada Me agrada Y andamos Con las super bocinas Para que canten Miren Miren Esta es una autopista Head racing ¿Está completa mi güey? Sí se ve Dos carritos Pueden checarla ¿Cuántos está esta? 100 pesitos 100 pesitos La autopista Eléctrica Está chida Gracias Ahí está En la bolsa Le bañaron al niño Y vámonos Ahí está La autopista Miren Aquí hay cosas vintage No Eso está Vergioso Es una Casetera Una grabadora Muchas cositas vintage El reloj La vela Radio Está bueno aquí Está bonito Está bonito Hasta por si quieres subir al chamaco Si ya se aburre chachareando tu chavo Pues aquí te lo traes Y lo subes al tumbling Tu joroba El chavo del 8 Tepachito Seguiste Camaradas Entrando A este Ya tiene Y sobre ruedas Encontramos El famoso Tepache Que la neta Ya saben que paso Pero Bueno Pues vamos a Ver que sale De este lado Porque creo También hay Paca Hay ropa de paca Y a ver si en ese Pedazo de ropa De paca Nos encontramos Más chacharita Ok camaradas Pues de este lado Es donde Está Lo de paca La ropa de paca Realmente No sé que calle Sea Pero está A la mitad Les voy a dejar La toma Con el dron Para que vean Pero hay muchísima 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 Gente aquí De este lado La calle De la paca La 80 De 3 por 100 Etcétera Etcétera En este lugar Se encuentra Pues la mayoría De las mujeres Muchas mujeres Vienen aquí A buscar ropa Entonces pues Un consejo Que les doy Es de que Si andas solterito Vente para acá Cómprale una garrita Y mira Ya la armaste Camarada Ah caray Ese consejo Te doy Ya sabes Tu amigo DJ Muñeco Soy ¿De qué te sirve Estar vivo Si estás bien Pinche pendejo Vean hasta ya Los acomodan Chido Chequense Nada más El acomodo De esto Lo exclusivo Lo exclusivo De este lado Ahorita ya están Los de Halloween Pues vean Nos acabamos de encontrar Una casa de empeño Vamos a ver Que hay En esta casa de empeño Dos por uno Dos por uno Les toco Ok camaradas Pues ya estamos aquí Vean Algo que vi Muy bueno Mucho chido Qué chido es esto Gracias Este sistema Alien Chacharían Nos encontraron Esto Sistema Lineal Vamos a ver Con esto Con esto De acá Son Cuatro aéreos Su grave Ahí está En ocho mil pesos Y cuatro aéreos Bueno Ocho mil pesos Este Aéreo De la marca Alien Vamos a ver Vamos a ver Que más hay Ya que estamos Aquí en el Tiengis Los bomburos La maldad Existen La maldad Que existe El puesto No Seguro que La maldad De esta Núñiga Dos mil Doscientos Tres mil Esta camarita Cinco mil Quinientos Están los precios Muy elevados Las congas Y la tarola Y muchas carriolas De este lado Pero bueno Vamos a ver Que más Pero lo chido Fue este Y aquí aplican La chida No Dale Cámaras Cámaras Ya se las saben Todos Celulares Y carteras Si no quieren Pueden Rápido Rápido Lo disparo No 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 hagan maldades Díganlo Sean honestos Banda Bueno Vámonos Gracias Capi No 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 Ahí está Ahí está Camaradas Pues ya saben Afuera De la chachareada Está La casa De empeño Vamos a seguir Chachareando A ver Que más Nos encontramos Ok camaradas Pues ya pasando Otra vez La paca De regreso Vamos a agarrar Delusito Ah Mira Chido Canal Ahí está Ya ven El famoso Gelazo Es que chido ¿No? Que cuiden Esa parte Los tianguis Pero bueno Ya saliendo De la Paca Y de esa Casita De empeño Otra vez Nos reincorporamos Al tianguis Vamos a ver Que más hay ¿Qué cosas tienen Estas? 300 300 ¿Esta de qué estilo Son? ¿Para qué las utilizan? Las he visto Mucho En jóvenes Es de esta serie ¿Qué es otaku? ¿Qué es eso? Ah ok Naruto 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 Ok Es una de las Que las usa Sí Ahí traen Aquí la traen Sí he visto Muchos chavales Acá con Con esta Y esta es la que es Zucata Porque te la venden Normal Ajá Con el brazo Normal Y esta no Oh mira Esa así se ve Está buena Esta sí parece Como la serie Sí Porque hay unas Que hasta en el cuello Que viene así Ajá No debe de venir así Perfecto César ¿Cuánto dices Que está? 300 Ahí está Para la banda Que quieras Él viene afelpadita Calientita Ah pues bueno Está chulada Así para mi gente Para mis chavos Que les late La serie de Naruto Que se vengan Ah puta chida Canale Muchas gracias Ahí está Ahí está camaradas Ya vieron Sacando la chida He visto muchos chavos Con esa Esa batita Quien sabe Cómo se llama Póngamela ahí En los comentarios Entonces Pues sí 300 varitos Afelpada Se ve muy padre Oh vean Nada más Esta belleza La pinche Nalgadota Órale ¿A poco no Cuando pasan Hacia los tienguis Ven ese tipo De ropita Uy papá Una se pone Una se pone Chido Ya les dije No me entienden Ok camaradas Pues este tienguis Es larguísimo Pero Lo que abarca más Es La ropa Los cubrebocas Medicinas Etcétera Entonces Chacharita Ahí en las esquinas Y aquí Lo chido Es todo Lo que es Tianguis Sobre ruedas Y vean De este lado Aquí es donde Termina Aquí termina El tianguisito Pues aquí Chachareando En este tianguis De San Rafael O el de bomberos Nos encontramos Los pulques Acá ¿Cómo se llaman Los pulques? Acapulquito Acapulquito Queda chido Pero algo que me saqué De onda Y que me sorprendió Es de que dice De Apan Hidalgo Apan Hidalgo Porque carnal A ver Platícanos Es de allá Ya lo raspan Allá sacan el aguamiel Y ya nosotros lo traemos Nosotros lo curamos aquí Pero el pulque original Es de Apan Hidalgo Ok Pues ya escucharon camaradas Que el pulque original Viene desde Apan Hidalgo Saludos a mi gente De Apan Hidalgo Nos vemos la próxima semana Con la descarga sonidera Se viene un video muy muy épico Pero bueno Algo muy chido aquí con mi amigo ¿Cómo te llamas campeón? Martín para servirle Martín Con nuestro amigo Martín Que pues trae estas chuladas Ya saben que el pulque Es la de su DJ muñeco Estamos probando ¿Estamos probando cuál? Pulque de Durazno Pulque de Durazno ¿Qué más tienes? ¿De qué más tienes? Tengo de mazapán, yakul, danonino y chocolate Ok Bien entiendo de mazapán, yakul, durazno, danonino Y cuál es el que más se te vende aquí? El de Durazno ¿A cómo da el litro o qué? El litro está en 50 y en 25 y en medio Pero es precio calidad Pero es precio calidad Así que ya saben 50 varitos es un curadito Para que se venga aquí con Se venga aquí con Se venga aquí con No mames Algo que quieras decirle a la gente Que te va a ver en este video Que nos visiten Y que si vienen de parte de este Les vamos a regalar pulque Bueno muchas ¿Ven que vienen de parte del DJ muñeco? Pues ya chingaron Así que bueno Muchas gracias Martín Nos vamos a darle Saludcita Ok camaradas Pues ya pasamos aquí con el acapulquito Mi amigo aquí dice el de los tepaches ¿Qué pasó? Aquí también estamos Y ya saben que pues a mí no me late el tepache El que le gusta el tepache es al buen Rodrigo Que le mando un saludo a Madhunter Channel Compadre ¿Cómo te llamas? Ángel Ángel platícanos ¿Cuál es este tianguis? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué son los mejores? Tepaches de este lado Pues realmente estamos aquí en Tenguis de la Zapata Pero este tepache lo hacemos al natural 100% piña En el cual pues es el barril del Chavo del 8 ¿O no? Donde sale Y después es donde se concentra más el sabor ¿Cómo se llaman tus tepaches? ¿Cómo le pusiste? O por qué Miren aquí tenemos El paso de Chavita ¡Eso! ¡Eso! Saludos al medio metro Así que si lo ves medio metro Aquí salen tus tepaches Un consejo que le puedas dar a la gente que se dedica al tepache O que los que no les gusta el tepache como a mí Pues realmente Pues es algo natural que te ayuda Para tus riñones Para las vías orinarias Es algo bueno para la bebida Y pues realmente Todo lo que hacemos es al natural Y te hace bueno para el estómago Ok, o sea ¿Se puede decir que es curativo para los riñones? Sí, para las vías orinarias Y también para un poquito de la presión del azúcar No, no, pues mi beño que traigo presión alta a los riñones Mejor échame un pinche litra de esto, cara Pues sí, güey, no mames Ya, adiós al pulque Hola tepache ¡Sí! Un saludo que le quieras mandar a la gente campeona aquí Que te va a ver ¿Y dónde estás ubicado? Pues estamos aquí sobre el... Casi cerca de la secundaria de La Zapata Pero es San Rafael Y pues un saludo a todos mis camaradas Que les guste el tepache 100% natural Hecho en Hidalgo Y saludos también a Rodrigo Si te gusta el tepache Aquí te esperamos Ahí te habla mi buen Rodrigo A ti que te encanta esta madre del tepache A mí no me late Pero bueno Yo sé que a ti Mi amigo Ángel Te va a invitar un tepache Si vienes este tianguis Que es el tianguis del bombero Mira nada más Esta madre hasta parece Coca-Cola Está madre, pero bueno Está chido Para llevar Para llevar ¡Ah, perro! Vengan a visitarse Aquí los Acapulquitos De nuestro amigo Martín Y aquí los tepaches Del Chavo de Locho De nuestro amigo Angelito Angelito, muchas gracias Vámonos Gracias Los Micros LMS Los Hot Wheels Hay que leer todo barato Todo barato Como una carne de gaso Miren aquí los Acapulco Miren aquí luego sale la chulatota En sonido ¿Están listos? Uno, dos Son juegos de playstation Son juegos de playstation Pensé que iba a salir Pensé que iba a salir una chulatita acá de discos sonideros Pero no, son pelis Aquí de este lado cositas vintage Mira nada más ¿Qué cosa tiene este? ¿Qué cosa tiene este? ¿Ya para que se vaya? ¿Ya para que se vaya? ¿Igual sí? Está bonito Es entre plástico y metal Vamos a llevarnos este Se va, se va Ahí está camaradas Vean Está bien bonito Está bien hechecito Entonces Son de los aviones que más me laten Y vámonos a volar Y las bocinas 30 cada una 30 cada una Está la oferta Un lugarcito Así que hay que emponarlos Porque están voladitos ¿Cómo está tu cinta? En 25 Se va Ahí está camaradas Esta en el Home Depot Creo me salió en 70 pesos Aquí la encontramos en 25 Oh no puede ser Aquí La base Ah ¿Cómo está tu base para pantalla? Ya te la voy a poner así amigo ¿100 baritos? ¿Y cuántas pulgadas es? ¿Para cuántas no sabes? Sí ¿Ya tienes lo menos o qué? ¿Para que me la lleve? Dame 90 baritos Vale 90 y estudiar Que se arme la chida Ok camaradas Que ya nos armamos esta Para la pantalla Tengo ahí una pantalla Que la tengo arrumbada Y qué mejor Pues ponerla ¿No? Sí Bueno Ya Ya después de tanto Que no hemos chachareado Ya es momento de Comprar Chacharitas Miren lo que tanto buscábamos De estas Y aquí están Están las chidas Ahí están ¿Para que mandes el saludo? Órale ¿Esto qué es campeón? Una antena HD Para las pantallas Órale Está rara Nunca la había visto Ya puede ser Exterior o interior Ajá Gira Para que la vayas Por el tanto Que la pica Yo pensé que era una navecita De Star Wars O no sé ¡Ajá! ¡Se mamó! Está chido Este tianguis ¿Cómo se llama campeón? Yo lo conocen Por lo de los bomberos ¿Tianguis de los bomberos? ¿Bomberos o el eje 17? ¿Cara cuándo se pone este tianguis? Martes y sábado Martes y sábado ¿Qué día sale la chida? El sábadito es el día bueno El sábado es el día bueno Ahí mando un saludito Para la banda Que te va a ver Vale Suerte Ahí está Gracias Sí está camaradas Lástima que estaba la música En la parte de atrás Pero bueno Vamos a lograr recuperar Este momento Y sí Ya vieron Está aquí entre Coacalco y Tultitlán Algo así Entonces El tianguis De los bomberos Ok camaradas Pues ya estamos aquí A mitad de tianguis A mitad de chachareada Y el día de hoy Ya me dio hambre Así que vamos a ver Que vamos a desayunar La hora del pipirín Acaba de llegar Este día Así que pues vamos a ver Que sale ¿No? Acompáñenme Que ya Ya me dio hambre Vamos a desayunar Pues la hora del pipirín Se convirtió en Fruta Mucha banda Me está diciendo Que ya estoy muy gordo Me está haciendo bullying En las redes sociales Ya saben que no me gusta Salir en la tele Yo no tengo la culpa De ser feliz Y que coma mucho Pero bueno Ahorita estamos a dieta Vamos a estar haciendo Una dieta de un mes Vamos a estarles enseñando El cambio Pero bueno Pues estamos aquí Chachareando Y echándonos El pipirín Que Pues toca frutita ¿Qué más quisiera yo Que fuera un taco De carnitas? Buche con trompa Y macicita Pero bueno Mucha banda Ya me está diciendo Que estoy poniendo bien gordo Que ya me parezco No, no, no Aquí soy el muñeco Tiene que verse al 100 Para todos ustedes Así que bueno Pues Ni modo A la frutita camaradas Esta es mi hora Del pipirín Ok camaradas Pues este tanguis Es interminable Ya estamos en otro lado Creo que este ya es el de San Rafael Era A fuerza Buenas amigo Aquí ahora empieza el toquín Ya ahorita The year is 1991 Birds and people are living together in seemingly perfect harmony Until one day a young man catches fire This is Phoenix You've been knocked down and got up again In a corner In a corner You're surrounded No defenders Like a phoenix You burst in a firebird A thirst and desire You transform it up in a flash You spread your wings You spread your wings and rise from the ashes You spread your wings and rise from the sky You spread your wings and rise from the sky You spread your wings and rise from the sky ¿Cómo están? El para 250 250 250 el par De Kingwood Viene creo con su pila Esta es su batería de acá ¿Ve quién sabe cómo se? Aquí está La batería ¿Y qué tal? Estos son para checar ¿O si los ha jalado? Estos están jalando Este cable suco De los llantes ¿Cómo se ve bueno? ¿Cómo va a dar este cable? Es en 80 80 Si se me puede servir Se va Vámonos 10D Vean estas monedas Dice Libertad Pero bueno Vamos a ver ¿Qué más sale? Gracias jefa Suerte Pues aquí ya Encontramos la última chuleta De este lado Camaradas Y vamos a ver ¿Qué nos encontramos Ahora de este lado? El estudio Ya está ahí Bueno Pues ahí está Camaradas Salió este cablesote En la entrada Plug Vamos a probarlo Se puede servir Para audífonos O pues también Hasta puedes conectar Una bocina Está grandísimo Son como unos Cinco metros Y se estira Al doble Ok camaradas Pues ahí llegamos A otra extremidad De este tianguis La verdad Está grandísimo Les voy a hacer Las tomas Con el dron Para que ustedes Pues chequen En donde estamos Les voy a estar Poniendo poco a poco Porque esto Ya creo se juntó El del bombero El tianguis De eje 3 Y el de San Rafael Aquí estamos En San Rafael A un costado De las canchas Del FUT7 Pero bueno Pues vamos a meternos De nuevo Vámonos de regreso Así que Vamos a darle Está chulada ¿Cuánto está esta belleza? Dos quinientos Dos quinientos Estas bicis ¿Cómo les llaman? No nada Vintage Es lo que le llaman Vintage ¿Las vintage? Es vintage Es lo que le llaman Lowrider Órale Me gusta el color cromado Que le pusiste Es cromo Sí No está pintada Está cromada Dos quinientos Ahí está Para la banda Que le latan Este tipo de vaycas Ahí me latan Las de montaña Pero esta En tu puesto Luce un buen Se ve bien cañón Está chida Está para la banda ¿Dónde está este tianguis? Para que la banda Vea esta bechulada San Rafa Coacalco San Rafa Coacalco ¿Cómo se llama el tianguis? El G3 ¿El tianguis El tianguis de G3? Sí Ahora le va Está bueno El tianguis de San Rafael El tianguis de San Rafael Ok También dicen que es como Que el del bombero ¿No? El del bombero Están aquí adelante Ok Pues ahí está Con nuestro amigo Por si quieren ver esta Y comprar esta belleza Lowrider Oh vintage ¿Va? ¿Cuánto? Dos quinientos Dos quinientos Que se arma en la chuleta Pues ahí está Muchas gracias campeona Buen día Ahí está camaradas Ya vieron La neta se ve muy chide esa Y si quieren una de esas Ármense la acá Con nuestro amigo Mientras nosotros Seguimos aquí Chachareando En este tianguis De los bomberos Hoy ya salió otro nombre Tianguis de San Rafael Pero bueno Vamos a darle Y que siga esta aventura Porque te agrade Amigo ¿Qué cosa tiene madre? Todo mil quinientos Un amplificador Y un grave Un amplificador ¿Verdad? Sí Bueno Gracias madre Sí Gracias ¿Cómo es su cassette? A tres por diez Tres por diez Winners Duelo de titanes Contiene Introducción en el mix Salió un winners Tanto buscado Deber más Merengue Merengue Pequeños Chabal Oh ya salió otro Oh ya salió otro Miren una más Winners Sun Rave Ok ¿Cuántos dices que son? Tres por diez Tres por diez ¿Dónde está el otro que dice winners amiga? ¿Qué es lo que está viendo? Porque sí traía yo otro Tiene que salir Tiene que salir ¿Ya para qué están los tres? One eternity later Mi modo Se van estos dos Vámonos con estos Esa familia Simpson La va y quita ¿Tu bicicletita cuánto está? ¿Tu bicicleta? 150 150 150 Esta chiquilla Es una más Para mi payito Gracias ¿Qué? Ahí está para el payito Y pues ya aquí ya Es lo último camaradas Corumpia Ok camaradas Pues desde esta terracita Despedimos este video Chacharero vlog Muchas gracias a toda la gente Muchas gracias a ustedes Espero les haya gustado Disculpen la tardanza Pero estamos haciendo un proyecto Muy 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 chido Es la primera vez que les pido Aguántenme Denme tiempecito Una disculpita Así que espero les haya gustado Ya lo saben Yo soy su DJ muñeco No decimos adiós Sino hasta la próxima Y de este fondo Me despido Para todos Para todos ustedes Y de este fondo Y de este fondo ¡Suscríbete al canal!